Música Pero ¿qué pasa? La ventaja es de que la Municipalidad de Ibreña nos pone local, emisión de trabajo, nos hace la publicidad. Entonces me ahorro en convocar a 500 personas, que es complicadísimo convocar a 500 personas. Entonces tenemos que cambiar y automáticamente el canvas se borra. Si usted va a la oficina, por ejemplo, de MEP, tenemos un canvas y cada vez estamos borrando, dando ideas, siempre de acuerdo a lo que el cliente requiere en ese momento. ¿Qué pasó último? Le cuento, digamos, una cosa que ni siquiera se me había ocurrido. Nos llamó una empresa que me dijo, Edwin, este año voy a despedir a 50 trabajadores. Y le digo, bueno, pues, ¿no? Sí, pues, ¿qué, qué? Pero yo decía, ¿y en qué momento yo te apoyo? No, no. Lo que yo quiero es que queremos darle un paquete a esas 50 familias o 50 personas para que ellos o sus familias lleven un curso. Porque le vamos a dar una suerte de bonificación como liquidación. Entonces, de repente, muchos de ellos, como son personas ya mayores, que no van a posiblemente incorporarse al mercado, de repente puedan ver una alternativa con los negocios. Entonces, encontramos otro nicho, que era ir a empresas que van a despedir trabajadores y ponerles el paquete de, te despedimos, pero con tu curso, ¿para qué? Un problema, una oportunidad. De hecho, en la clase hay un alumno que está en ese programa, pero no lo voy a decir. Bien, pregunta, señorita. Yo tengo una pregunta. Cuando habló la señorita acerca de vender frutas y hidratas, si tú tienes pensado venderle a una distribuidora, un supermercado, un retail, o tienes por el comprometo, ¿no se convertiría también en un cliente? Ah, claro. Así es. Tu cliente es la empresa. O sea, hay una cosa muy interesante. Si quieres contestar, no te preocupes. No, te dejo broma. Hay una cosa llamada cliente beneficiario. En este caso, tu cliente viene a ser la misma empresa, la tienda, pero el beneficiario es el cliente final. Entonces, el producto tiene que funcionar para el cliente final, pero el canal de venta, la movilidad de ingreso, sí tiene que ser para, en este caso, el distribuidor. Cambia la situación. Pero igual al final de cuentas tenemos que empezar en el cliente final. ¿Y cuando haces estos programas de fidelidad, tú vas al supermercado y tratas de fidelizar a la persona que está con el cliente? Cuando yo fui a trabajar en una empresa, yo tenía que hablar, por ejemplo, con miradomas, a los que están en los puestos, en las ventrines, para que ellos puedan expresar lo que yo les al cliente, porque no soy yo la que me voy a vender. Sino ellos. Tienes que capacitar a los vendedores, tienes que poner promotoras, tienes que imponer merchandising, que es hacer la decoración, degustaciones, inversiones, una serie de inversiones. ¿Y el cliente era esa persona? ¿Así lo veía yo? No, claro, está bien. Tu cliente es esa persona. De todas maneras. Pero la solución final va al cliente final. Tenemos que trabajar. Pero sí, sí, sí. Tu cliente, en este caso, es el intermediario. No el consumidor final. Sí. Una pregunta, profesor. En el caso de hoy, que llega un tipo de subocardiales de insigna, ¿es que es algo que, para que no me pasen, yo van a buscar el país que tiene un par para conocer a todos? Bueno, ¿qué sucede? Cuando yo quiero, por ejemplo, digamos, una botica, ¿no es cierto? Usted me dijo, la estrategia es, la hipótesis es vender a precios bajos. Por tanto, requiero medicinas genéricas. Y, por tanto, debo buscar distribuidores que me vendan al menor precio posible. Y si podría importar, de repente, mucho mejor. Son hipótesis. Ya lo hemos trabajado con algunos alumnos. El problema es que, para importar medicinas, se requiere que la empresa sea también importadora y comercializadora de medicinas. Y eso implica un cambio también en el objeto social, que lo tenemos que hacer. Y también implica que, cada vez que llegue un tipo de medicamento, tenga que entrar a Digemid. Y Digemid tenga que hacer, se hace una, se manda laboratorio, se manda una resolución de Digemid, pero se tiene que hacer por cada producto. Entonces, el problema de importar medicinas es de que yo lo que haría, sería importar una marca, digamos, de medicinas y convertirme en distribuidor. Porque si lo voy a hacer solamente para una botica, tendría que comprarle a 30 o 50 diferentes tipos de marcas. Y tendría que sacar 50 permisos de Digemid para cada producto. Entonces, no convendría porque el costo, digamos, fijo, vamos a trabajar los costos fijos, de cada producto no compensa la cantidad vendida. Entonces, en ese caso, lo que conviene es seguir trabajando con los locales y solamente traer uno que otro producto, nada más, del exterior para ponerlo en la, en la, en el negocio. Por ejemplo, de repente, algún producto, este, tipo Herbalife, pero de otra marca, este, no conocida en el Perú, que esté en Estados Unidos o en Europa, usted la puede traer y la puede poner en la tienda y a la vez la puede distribuir a provincias, que no son competencia para usted. Pero es un solo producto, nada más. Y eso podría también ser una diferenciación para la botica. Entonces, hay que ver ahí, el tema que molesta es el tema de costos, por los trámites de Digemid, básicamente. Entonces, yo elegiría un solo producto, algo innovador, algo nutricional, que lo ponga en mi botica y que me diferencie en las otras boticas. Eso sí podría ser interesante. Ahora, el hecho de viajar, por ejemplo, a China, implica de que conozcas a la empresa, veas el producto, pero no elimina los riesgos de importación. ¿Cómo se elimina la importación? De una manera muy simple. El riesgo financiero es el riesgo que tú pagues, la maranquedaria no te llegue. Se soluciona con una carta de crédito. Hay una solución, digamos. El segundo riesgo es de que te entreguen mercadería que no quieres. Para eso, tú tienes que tratar una empresa llamada, supervisoras como SGS, Alfred Night, Inspectorate, Alan Stuber, que son a nivel mundial, que van antes de que salga la mercadería, hacen la inspección aleatoria y te mandan un reporte. Y con ese reporte, recién se hace la exportación e importación. Eso elimina el costo, digamos, de producción. Hay un seguro, en el caso de que el barco segunda o desaparezca, que también es un poco rural, pero hay un seguro en ese lado. Y también el otro que es el tema documentario. Los documentos tienen que revisarlos para la gente de aguanas antes de hacer la importación, porque si hay la mercadería y no podemos sabonarlo, también perdemos. El problema de todo eso es que implica de que esos costos fijos solo se diluyen si traes una cantidad grande. O sea, cuanto más segura quieras ser en importación, lo puedes hacer, pero requieres de esos seguros, vamos a decirlo, y por tanto requieres traer cantidades grandes para que ese seguro se diluya en el costo y por tanto en el precio.